Hola chicos de Youtube, yo soy Daniel Vivieros y bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a contar una historia de que me pasó y se llama La Llorona Bueno, si, lo que pasa es que yo estaba haciendo, bueno yo estaba en el río ayer Pero, 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 no pregunten que estaba haciendo, no pregunten, no pregunten Ya ese chisme ya pasó, bueno ya, entonces Lleva caminando, lleva, lleva caminando Y se ve una mujer de blanco Entonces yo fui para allá y cuando de repente se voltea Ay mamacita linda, tenía una cara de burro, si la conocen cual es La que hacen así, esos burros, ya los que sean Pero esos burros tienen una cara tremenda, no, 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 le faltaba maquillaje Le faltaba, le faltaba, pero también Yo también fui a un mandado que mi hermana me mandó Bueno, este, ahí llevaba maquillaje Porque era para una amiga que yo le iba a dejar Bueno, entonces, ese maquillaje Yo dije, no, en vez de llevárselo a su amiga de mi hermana Tuve que sacar el maquillaje Bueno, saqué el maquillaje Y que le empiece a cantar Bueno Después de eso Gritaba Ay mis hijos Y yo A mí no me vengas con ese cuento de Ay mis hijos Yo le dije A mí no me vengas con ese cuento Porque Sepa Dios con quien los hayas dejado Ves a buscarlos y ya después regresas Por eso Bueno, y eso pasó Entonces yo le pregunté ¿Cómo te llamas? Y me contesta Ay mis hijos No, y yo le dije No, 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 no Ya es mucho de Ay mis hijos Vete al río Vete a buscarlos A donde los hayas perdido Con tu suegro Con tu abuelo Con tu papá Con tu amigo No sé Pero a mí no me iba a venir con ese cuento Y yo le dije ¿Cómo te llamas? Y ya me contestó Ah Y al verla Esa fue mi reacción Ahorita le digo ¿Cómo me dijo? ¿Cómo se llamaba? Y al verla Esta sí fue mi reacción Mi Ay, ¿cómo se diga? Reacción 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 Ándale, sí, reacción Bueno, eso fue Y pues O sea, no me dijo bien Pero yo le dije ¿Te llamas? ¿Cómo te llamas? Así le dije Y me dice Llorona Y yo Ay, pero tenía una Puta voz De perro En serio Tenía una puta voz Que estaba Llorona En serio, en serio, en serio No digo mentiras Pero sí Y yo le dije Ay, mijita Sí Sí, yo creo que te puso la gente así Porque estás grite Grite Mira, ya se está Ya se levantaron Ya se levantaron todos Sí Ya se estaban levantando todos Y le digo No, mi hijita Yo me voy de aquí Me voy Ahí vas a buscar a tus hijos Yo no sé lo que vas a hacer Pero los vas a ir a buscar Porque conmigo no me vas a venir Con esos cuentitos De que Ay, que ocho cuartos Nada, nada Nada Bueno Después de eso Pasó esto Bueno, después de eso Pasó Nada Hasta aquí se terminó Es plan Es plan Hasta aquí se terminó Hasta aquí se terminó